por el general García Zorro, este municipio fue la cuarta población fundada en el Nuevo Reino de Granada. Recordamos que primero fue Bogotá, segundo fue Tunja, tercero fue Vélez en Santander y la cuarta, San Gabriel del Cocuy, se llamaba en esa época. ¿Por qué el Cocuy fue fundado tan pronto? Resulta que los colonizadores, como ustedes recuerdan, ellos entraron al área de Boyacá en busca del oro. Detrás de la famosa leyenda del dorado. Cuando ellos encontraron esta mina de sal, decidieron montar un campo base en el Cocuy, porque en esta época la sal tenía casi el valor del oro. La sal era usada sobre todo para conservar los alimentos, además del condimento para la comida, pues se preservaban en esta época mediante la sal. Entonces era un producto de alto valor de intercambio. Ya sentados los colonizadores, entonces ellos nos dejan, digamos, este legado de arquitectura. Es una arquitectura orgánica, bastante bioclimática también. Las paredes están hechas en tapia pisada, o sea que son unas paredes en tierra de más o menos 60 a 80 centímetros. En maera, acá las puertas, las ventanas, los balcones, las vigas, las columnas y la teja en barro. Acá el techo adentro en bareque. Notamos que el Cocuy se caracteriza por este verde y blanco. ¿Alguien tiene alguna idea de pronto de por qué o cuál sería el origen de estos colores? Es algo muy interesante y pasa en varios lugares. Si alguien tiene alguna idea o lo que sea, ahí por el chat nos puede comentar. Entonces les cuento, resulta que el Cocuy fue de una población muy atacada por la violencia bipartidista. Entonces estaban los rojos y los azules. En esa época la gente empezó a pintar los colores ahí de su partido. Entonces digamos que empezó ahí como una guerra de colores. Para lo cual un alcalde decretó que debería establecerse el verde y el blanco en todas las fachadas. Eso fue hace más o menos unos 40 años. Entonces actualmente pues este color ya es parte, digamos, del legado del patrimonio del Cocuy. Acá una imagen más o menos panorámica del pueblo. Acá una imagen de nuestra población, nuestra gente. Somos básicamente campesinos. Entonces acá como les contaba un poquito de la ruana. Hay de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes también peso, dependiendo del tejido. Cuando el tejido es más tupido, entonces la ruana es más pesada. Una ruana más costosa también. Producimos principalmente papa y maíz. Dentro de esto pues otros tipos de vegetales. Vegetales, maíz, nuestra producción animal se fundamenta en el ganado, donde se obtiene carne y leche. Y el producto ovino, que es bien, bien, bien representativo. Es decir, no es tan sencillo encontrar buena carne de cordero, por ejemplo, en las ciudades. Lo que genera un poco de desconfianza. Acá se puede encontrar carne de muy excelente calidad, así como lana también de muy excelente calidad. Entonces nos ubicamos acá en el centro del... Sergio, qué pena. Hay unas líneas amarillas. Eso nos aposó también en otra charla. Si quiere, intente quitarlas porque para las fotos ahorita más chéveres. Listo, vale. Powerpoint. No sé por qué pasaría. Quiere cierre Powerpoint y lo abre. Y luego, listo. Y luego ya se quitan. Pero sí, ya no se había pasado antes y ya... Póngalo en la pantalla completa. Ya ahí debe haberse... Listo, vale. Listo, ahí ya quedó. Gracias. Entonces estamos en el parque principal. Acá una maqueta. Una maqueta del Nevado. Es una maqueta escala diseñada por el artesano Pedro Moreno. Un señor acá artesano local que también ha hecho otros trabajos a nivel nacional. Acá es el punto para hacer una introducción sobre el recorrido, para mirar la ruta, para hablar sobre dudas, inquietudes, qué necesito, qué me hace falta. A la montaña es bien importante ir con lo necesario. Es decir, todo lo que yo lleve más me va a significar espeso. Entonces veamos un mapa aquí un poquito más técnico. Es un mapa en general de la Sierra Nevada. Acá se ven todos sus picos, desde la zona sur hasta la zona norte. Acá vamos a pasar por lagunas muy icónicas, representativas, que es como acá la laguna de la plaza, al sur. Y la laguna de la isla, acá al norte. Acá está el Ritacúa Blanco. Esta sección que es el Valle de los Cojines, que es tal vez el lugar más hermoso por el que vamos a cruzar. Por acá empezamos. Entonces acá está Cocuy. Y acá empezamos nuestro trayecto. Los puntos rojos significan zonas de camping. Entonces este recorrido lo vamos a hacer en seis días, cinco noches. ¿Listo? Entonces cada punto rojo es una noche. Entonces en un día, una jornada completa, se hace una sección. En amarillo. En azul podemos ver los senderos que están autorizados actualmente. Entonces tenemos tres senderos. Uno acá al sur, uno acá al centro y uno acá al norte. Ya al final pues vamos a hablar un poquito más en específico de qué sí se puede hacer. Porque en este sendero de la Vuelta a la Sierra, bueno, como repito, es un poquito triste que ya no se puede hacer. Pero bueno, la idea es también mostrarles a ustedes con qué se cuenta. Entonces desde el Cocuy se hace un ascenso en carro de una hora aproximadamente hasta llegar aquí al punto del Parque Nacionales, a la entrada del parque. Aquí tenemos esta valla de entrada de comienzo. Aquí entonces hacemos un registro. Aquí está la cabaña del guardaparque. Revisamos papeles, qué más necesitamos y ya empezamos la travesía. Acá nos empezamos a entrar en el Valle de Lagunillas. Acá pues podemos ver una expedición con Outlanders bastante pesada. Es decir, por eso llevamos morrales tan grandes ahí en esa expedición. Pasamos aquí por el Valle de Lagunillas, Valle de Lagunillas y Río de Lagunillas. Este es un valle en U, que quiere decir que es un valle que ha sido transformado o trabajado por una masa glacial. Entonces el glaciar pasó por acá. Primero fue una laguna, luego se formó el suelo y luego la vegetación empieza a colonizar. ¿Qué vegetación muy representativa y que vamos a ver durante todo el camino? El frailejón. Frailejón, recordemos que es una planta insignia de nuestros páramos colombianos. Es una planta bastante particular y bastante única. Es decir, solamente acá unos 4 o 5 países en esta zona ecuatorial tenemos el privilegio de tener esta planta en nuestros páramos. Es cosechadora del agua. Es como la esponja que tiene el agua. Es decir, acá en este centro tiene una médula que es donde almacena el agua. Esta formación, por ejemplo, de las hojas en 45 grados es para favorecer tanto la radiación solar desde que sale el sol hasta que se oculta. Y de igual manera para favorecer la entrada de agua, ya sea por neblina o ya sea en forma líquida o inclusive en forma sólida que es cuando vemos las nevadas o el granizo. El frailejón fue usado por los pobladores de diferentes formas. Aquí vemos un frailejón pues digamos que saludable, creciendo y acá vemos un frailejón ya viejito saliendo. Entonces uno de los usos es la construcción de casas. Acá vemos la casa de don Alejandro Herrera. Es una de las primeras casas que encontramos acá cuando vamos entrando al valle. Entonces resulta que acá esta zona era propiedad privada de los Herrera. Ellos eran una familia o son una familia más o menos de unos 14 personas. Entonces era bastante gente ahí en esa zona. Acá vemos esta casa, un detalle de una pared hecha con los frailejones. Entonces acá se ve el frailejón armando la pared. Resulta que el frailejón cuando no se humedece, cuando no está la interperie, su descomposición es bastante, bastante lenta. Entonces eso es también una de las características así bien alienígenas del frailejón. Esta casa tiene más o menos unos 50 años. Entonces pues es bastante interesante ese tema. Este, el río Lagunillas y acá vamos todavía en el Valle de Lagunillas saliendo del valle. Esta zona, cuando era habitada por los amigos Herreras, era trabajada en pastoreo con ganado, animales, vacas, ovejas. En un asocio con Corpo Boyacá se fue comprando el terreno para que ellos sacaran los animales. Y cuando se sacaron, pues empezó a repoblar la vegetación. Y con la repoblación de la vegetación, los venados volvieron. Entonces ahora en esta zona tenemos, podemos hacer avistamiento de venado. Este tipo de venado es el venado de cola blanca. Aquí en esta foto un macho, que se identifica por su cornamenta. Su reproducción es bastante eficiente, digamos que es bastante sencillo. Entonces la población de venado se ha incrementado súper satisfactoriamente. Inclusive tan satisfactorio que se puede empezar a convertir en un problema. Inclusive en algunos países, por eso se habilitan épocas de caza de venado para tratar de controlar esas poblaciones. Acá podemos, por ejemplo, en Chingaza se puede hacer avistamiento muy sencillo. Con los amigos de Outlanders podemos visitar ese destino muy cerca de Bogotá. En esta oportunidad tenemos acá la Laguna de los Patos, se llama. Hay una especie acá de pata paramuno que habita esta laguna. Y acá al fondo el Cerro La Vieja. Cerro La Vieja porque de un cierto ángulo parece el perfil de una mujer vieja mirando al cielo. Entonces hay que tener, bueno, un poquito de imaginación y ahí el ángulo correcto. No sé si lo alcanzan a apreciar ahí. ¿Cómo ven ahí la vieja? Vamos a ver una imagen más, un poquito que ayuda más. Entonces acá tenemos la viejita. Sería acá el mentón, acá sería la nariz y por acá estaría la cabeza. ¿Sí? ¿La vimos? Más o menos. Sí, yo la vi, yo la vi y espero que los demás la hayan visto. Sí, Carlos dice que sí, que sí se ve la vieja. La vieja. Listo, perfecto. Sí, sí la vi, sí la vi. Sí, sí la vi. Sí la vi, sí la vi. Ok, ok. Listo, bien. Entonces nos vamos a... ¿Señor? No, 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 que para que cuando vayan al Cucuy, ya cuando tengan la oportunidad de ir, entonces se acuerden de nosotros cuando vean esta vieja en el camino. ¿Listo? Es un buen augurio. Entonces la vieja, acá ya estamos en esta pared. Esta pared de acá es esta pared acá de enfrente. Son más o menos 400 metros de pared ahí. Acá ya estamos en la laguna La Pintada. Y acá nos vamos a disponer a hacer nuestro campamento de primera noche. Siempre en las montañas es muy, muy importante hacer una jornada de aclimatación. La jornada de aclimatación lo que busca es que el cuerpo entre en sintonía con la montaña. En sintonía con condiciones de temperaturas, de altura, de presión atmosférica. Entonces una buena aclimatación nos ayuda a prevenir el soroche, que es la comúnmente llamada soroche o mal de montaña. Entonces una buena aclimatación es súper indispensable. Esto pues les recuerdo que no era posible hacer el camping. No es posible actualmente, pero bueno, recordamos que lo que queremos compartir es unas memorias. Acá al fondo, el Cerro del Molino. Y la carpa escarchada de hielo del amanecer. Entonces recordemos que estamos acá en nuestra laguna de La Pintada, nuestra primera noche de camping. Entonces acá antes de continuar nuestro recorrido acá a la vuelta a la sierra, vamos a hacer un pequeño paréntesis para entrar acá a dos montañas icónicas también, que es el Púlpito del Diablo y el Pan de Azúcar. Entonces vamos a ver un video de una expedición que hicimos con Outlanders, bueno, cuando todavía teníamos la posibilidad de hacer este recorrido. Sergio, mientras aprovechamos, mientras nos carga el video, nos hace una pregunta Juan Carlos, y es que ¿cómo es eso de la ley de páramos? ¿Y cómo ha afectado la sierra y sus habitantes? ¿Ustedes cómo lo ven personalmente? Es el tema de la ley de páramos. Listo, Ale, mire. Para resumir, la ley de páramos lo que busca es conservar el páramo, sacando las actividades que más afectan, como por ejemplo, como lo es la ganadería y la agricultura intensiva. Agricultura, digamos, a gran escala o monocultivos. Entonces, la ley de páramos va a definir una cota de la cual ya no se puede sembrar más de ahí para arriba. La ley ya se firmó, la ley se firmó en el gobierno Santos hace aproximadamente dos años, pero el periodo de implementación, pues acá pensamos que es más o menos hacia ocho a diez años. Entonces, en este periodo de implementación, lo que se va a hacer es un acompañamiento con los campesinos para dar alternativas de trabajo. Entonces, lo que se va a hacer es sacar la ganadería y la agricultura más agresiva para empezar a replantear con una agricultura más ecológica, menos agresiva y con turismo, definitivamente. Entonces, pues en ese espacio el turismo tiene un buen panorama porque la idea es promover el turismo en la medida que sus afectaciones son mínimas o son menos agresivas como lo es la ganadería o la agricultura intensiva. Entonces, ahí vamos con ese tema. Sí, es algo un poquito más mitigable. Pero, bueno, también nos comenta, nos pregunta Rodrigo Martínez que, bueno, que si está prohibido el camping dentro del Parque Nacional y en efecto, pues como le respondí por ahí, dentro del Parque Nacional en estos momentos está prohibido el campamento. Esas fotos que les vamos a mostrar son de años anteriores, de años previos al 2016, inclusive en el 2010 hay fotos por ahí cuando, pues, era permitido. Y nos pregunta Jorge que, ¿cuál es el máximo de número de personas por recorrido, por tour, por guía? Entonces, para que le explique un poquito, Sergio, el tema de que cuando se pueden comenzar los tours, pues eso no lo sabemos. La verdad, en ese sentido, es así que te lo respondo yo y es el tema de que hay que ser, pues nosotros como agencia y como personas, actores del turismo, también tenemos que ser bastante precavidos en el tema de que la atención hospitalaria no es tan buena en muchas regiones y tenemos que ser muy responsables para poder volver a llevar turistas a estas regiones hasta que no hayan unos permisos, hasta que las alcaldías no se pronuncien y obviamente todos los gobernadores y todo el mundo se ponga de acuerdo y sobre todo la comunidad no podremos volver a realizar recorridos en el COCUI. Entonces, la fecha exacta, pues no se sabe. Ojalá, todos esperamos que sea lo más pronto posible, pero pues eso no depende de nosotros. Y la segunda pregunta, pues lo que le decía Sergio, del número máximo de personas. Cinco personas. ¿Cómo? Cinco personas pueden manejar un guía. Entonces, la idea es hacer grupos de máximo, máximo cinco personas por día. Listo. Aquí les voy a mostrar un video de una expedición que hicimos en el 2015, creo, donde llegamos a la cumbre del... del... ¿Qué? Del... Pan de azúcar. Perdón, del pan de azúcar. Y, pues, estos recorridos se pueden hacer actualmente. Estos recorridos se pueden hacer actualmente sin llegar a pisar la nieve. No sé si ven bien el video que les estoy mostrando, pero básicamente esos son los paisajes que van a poder ver cuando vayan a caminar por el Cocuy. Cuando vayan a llegar a puntos como el que les vamos a mostrar más adelante. Estas caminatas son permitidas en este momento. Estas caminatas son permitidas cuando se permita... Cuando pase la emergencia eternitaria, pues esto se va a poder vivir por parte de nosotros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra situación, pues es que... de verdad, les recomiendo mucho y me hace mucha falta visitar lugares como estos porque son muy tranquilos. Son muy tranquilos. Como decía Sergio, ya hay unas reglamentaciones. Solo se pueden ser cinco personas por guía. En este video, pues, obviamente, vimos varios guías. Ion varios guías. Y los caminos son como los que vemos en el video. Son caminos retantes, son caminos que igual están en muy buen estado. Son caminos que... en los cuales ya no pasan mulas, ya no pasan caballos. Entonces, son caminos muy bonitos de transitar. Más sin embargo, pues sí son retantes. Requieren cierto nivel de exigencia física. Requieren cierta preparación. Ahí detuve el video en una foto en la cual... pues, pueden ver un poquito la inclinación del terreno. Esto es un recorrido que hacemos hacia una zona que se llama el púlpito del diablo para los que ya hayan ido. Así que aquí en esta llamada hay gente que ya fue. Entonces, para que recuerden, digamos que para que vean un poquito cómo son las condiciones del terreno. Y en cuanto a la vestimenta, ahí nos pregunta Cristian, pues ahí como ven en el video, durante el día y cuando hay sol, inclusive se puede ir en camiseta. El sol pega bastante fuerte, pero obviamente no siempre va a estar así de soleado. Puede que llueva, puede que ya en la tarde hace mucho más viento, hace mucho más frío. Entonces, unas buenas botas. Ahí les vamos a ver de pronto en todos los caminantes. Protección para la cabeza, protección para el sol. Las gafas también son muy importantes cuando se llega el glaciar para no reflejar la luz del sol. Y unas buenas chaquetas que no sean muy pesadas. Aquí como estamos viendo en el video, en ese momento pues íbamos a acampar, entonces teníamos un montón de equipo, muchos kilos encima. Entonces, eso obviamente le suma dificultad a la expedición. Entonces, mientras más ligeros podamos ir, pero obviamente mientras mejores materles pongamos tener, pues eso nos va a ayudar bastante. Entonces, ahí no sé si te respondí la pregunta. Y después, este es un sector que se llama Notelito, este que les estaba mostrando que es muy exigente y que lo van a vivir cuando vayan a este parque nacional, si lo pueden hacer. Después de pasar esto, vamos a llegar a un sector, pues unas vistas increíbles y vamos a llegar a un sector, a este sector que es la Laja Eterna. digamos que ahí ya se ve la nieve y ustedes dirán, bueno, ya estamos, ya llegamos a la nieve y realmente en este punto de la travesía aún estamos a horas de tocar la nieve. Ahí es el efecto un poco de la cámara y también es un efecto, hay de pronto un poco de perspectiva, pero ahí todavía estamos bastante lejos de tocar la nieve. Entonces esta Laja para, como datos les comento que se llama la Laja Eterna, ya ustedes sacarán conclusiones de por qué se llama así, pero bueno, se le llama la Laja Eterna porque es muy larga, porque pareciera que nunca se fuera a acabar. La Laja hace referencia a una roca, a una creación de roca muy larga y una roca descubierta. Entonces, para que lo vean. Y ya para volver a lo que era el ejercicio hace unos años y para los que quieran hacer montañino en muchas regiones, pues lo que uno hace normalmente es buscar una, digamos que un punto adecuado y también un punto que esté cerca a la nieve. Entonces, por eso vamos a mirar acá un poco cómo nos acercábamos a unos lugares donde hay frailejones y donde hay capa vegetal donde uno puede poner la carpa y obviamente puede dormir un poco más cómodo. Dormir sobre la roca pues sería muy incómodo. Entonces, ahí pueden ver las carpas, no sé si las ven, pero eso normalmente eso normalmente es lo que se hacía. Establecer zonas de camping y en lugares donde el eterno lo permita, cerca a la nieve para, pues al siguiente día poder hacer el intento de cumbre que lo vamos a ver más adelante. obviamente disfrutando de paisajes como los que les voy a mostrar. Voy a dejarlos para que los vean. Este es un atardecer en Cocuy. Es un lugar de verdad impresionante. A 5.000 metros es súper lindo y podemos ver este tipo de lugares. Eso fue un bello atardecer previo a un alistamiento para hacer una cumbre, para hacer una escalada en hielo que ya Sergio les comentará un poquito más adelante cómo es la preparación. Esto requiere una preparación periodicalmente y esto para los que quieran ir al Cocuy hasta acá, hasta este punto se puede llegar en este momento. Como les mencionaba, no se puede acampar y no se puede escalar la cumbre en esta reglamentación actual pero les vamos a mostrar un poco cómo se puede escalar una cumbre. En este caso el Cocuy pero pues tenemos otras cumbres en el Nevado del Tolima, tenemos otros lugares en el parque, en el parque del Nevado sobre todo donde se puede hacer cumbres entonces para que vean un poquito cómo se hace este ejercicio. Normalmente se empieza muy temprano, en este caso eran las 2 de la mañana más o menos, empezamos a caminar esta laja eterna, la roca que les decía y la idea es empezar muy temprano en la madrugada para que podamos ascender muy temprano para que el sol no le pegue al Nevado y ya un poquito más adelante Sergio les va a comentar los detalles a profundidad. pero básicamente lo que se busca en montañismo es caminar durante la noche durante la noche cuando no está el sol que es cuando es más fácil y se presta para 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 escalar Nevados. Aquí ya es más o menos las 5 de la mañana ya obviamente todos encordados ya con una preparación se hace un acercamiento a la nieve se evalúa el terreno y acompañados de un guía como les recuerdo pues lo ideal es un guía cada 3 4 personas 2 personas inclusive para hacer ese tipo de recorridos ahí como lo ven caminando por la nieve entonces Sergio pues si nos quiere comentar un poquito más de lo que son estos recorridos en la nieve y para que nos cuente todas estas medidas técnicas de seguridad para los que pues en algún momento de pronto en el Goku y si lo reabren y si se puede hacer en algún momento de nuevo o en otro cualquier otro nevado pues para que nos comente un poquito cómo funciona este tema a su merced que es guía pues profesional de montaña listo gracias entonces acá donde vamos ya podemos apreciar el el equipo ya tenemos el equipo acá acá instalado entonces los crampones acá para los zapatos tienen unas como unas unas chullas en los en la base para favorecer la caminada sobre el glaciar las polainas que lo ideal es proteger el la bota para que no le entre nieve para prevenir congelamientos acá recordemos que el el glaciar está bajo cero entonces todo lo que está alrededor es bastante frío son muy importantes por ejemplo los guantes acá para manipular el piolet que tiene que es de hierro es súper básico súper importante tener los guantes porque pues imagínese como como coger con la mano pelada el piolet cuando está congelado la cuerda para prevenir las las caídas en en grietas las grietas se forman por compresión acá podemos ver un poquito la diferencia de color aquí entonces esto blanco muy blanco es la nieve pero conforme la nieve se retira puede uno llegar aquí a la base del glaciar donde está lo más lo más azul entonces acá en esta en esta imagen se pueden apreciar la formación de unas grietas aquí ya por la por el estado digamos del verano ya en esa época porque estos recorridos se hacen en época de verano entonces se tiene a favor el clima pero se tiene en contra ya las condiciones internas del glaciar al glaciar se entra cuando aún está muy frío ¿por qué? porque cuando el glaciar está frío le da uno aquí los crampones ajustando unos crampones que se habían que se habían zafado el púlpito del diablo acá el piolet esos son los crampones sí para que lo acá podemos ver las chullas de los crampones estos crampones son son de correa entonces son muy fáciles de ajustar y de de acomodar a diferentes tipos de bota entonces ahí vemos cómo se está cómo durante la marcha pues vamos acomodándonos el el equipo este es un avance bastante lento acá recordemos que ya estamos sobre los 5 mil metros de altura entonces el oxígeno el cansancio la altura ya todo influye entonces el avance es muy 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 despacio se hace muy lento acá podemos ver las diferentes cordadas que hay porque recordamos que en una cuerda se ubican de 3 a 4 expedicionarios es es como lo lo ideal el uso del piolet pues acá funciona como bastón como lo estamos viendo acá en este en esta parte este amigo y ya más arriba se usa se puede usar como pica o pala entonces el el piolet es más o menos como una pica y pala para trabajar acá dentro del hielo entonces con la palita yo puedo mover nieve superficial y ya con el pico puedo trabajar en el hielo en el hielo duro acá ya nos estamos subiendo a la a la arista cimera entonces ya se puede ver un poco ahí de la inclinación la inclinación de la de la arista el la super utilidad de los piolets por supuesto piolet es una herramienta muy básica realmente al glaciar puede entrar uno sin cuerda a veces por ejemplo cuando hace escaladas en solitario pero jamás sin piolet jamás sin crampones sin guantes aquí ya llegando a la arista final y ahí ya ya llegamos a la cima sí es es inclinado pero es bastante manejable gracias bastante manejable es decir esta no es una cumbre peligrosa para bueno todas las montañas tienen su respeto es decir no existe ninguna montaña fácil pero algunas son más manejables para para clientes que nunca han tenido el contacto con con el equipo con el glaciar con el avance en la nieve entonces esta cumbre es bastante manejable acá desde la cima una vista que no se tiene es de ningún otro lado que es por ejemplo el púlpito del diablo acá en su en su parte superior se puede ver bastante bastante bien como es en la cima acá la gran laguna de la sierra este es uno de los puntos a los que se puede llegar acá este recorrido que estamos haciendo es el recorrido sur y esta imagen que vemos acá al fondo es el recorrido centro ahí está habilitado para responder a Juan la cima que se puede hacer en nieve actualmente es la cima del Nevado del Tolima es prácticamente la única porque pues el glaciar del Santa Isabel yo no lo recomiendo porque ya está en un estado muy crítico entonces ir a pisar ese glaciar ya es favorecer el descongelamiento entonces le puedo aconsejar Juan por ejemplo el Nevado del Tolima además muy 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 increíble ese recorrido acá al fondo el Ritacúa Blanco el más alto recordemos que también es una referencia para nosotros vamos a ir hablando ahí del Ritacúa acá el Cóncavo y acá los San Paulines listo genial entonces sí Carlos pues digamos que es un poquito inclinado pero realmente es una montaña fácil si en algún momento se puede o parque nacional o se vuelve a abrir las montañas estas de Cocuy este es un recorrido que es bastante fácil para principiantes entonces es súper recomendado es súper lindo y obviamente es agotador pero se puede se puede con la preparación adecuada obviamente con la preparación adecuada con un muy buen guía y con una muy buena aclimatación sí vamos entonces a conversar específicamente del púlpito del diablo y de esta zona donde estamos ahorita el pan de azúcar y el púlpito el púlpito tiene su origen su nombre en el en la nueva después después del nuevo orden me refiero a que ha sido una montaña bastante enigmática por su forma es una forma así como podemos ver bastante geométrica lo que ha generado enigmas y leyendas también entonces para empezar la población indígena que habitaba esta zona para ellos es como el templo del sol era un dios del sol el púlpito del diablo no tenía este nombre por supuesto ¿por qué? porque pues no ha tenido nieve nunca ni por sus caras ni por su parte superior entonces ellos ellos lo asociaban con el sol la comunidad indígena ya cuando llegan los españoles entonces ellos decían que el diablo se sentaba ahí y por eso no podía tener la nieve entonces se bautizó como el púlpito del diablo y de ahí en adelante ya se fue conociendo fue como el púlpito del diablo de su historia tenemos acá las primeras imágenes las primeras imágenes fueron tomadas por este señor que se llamó Erwin Krauss él era colombo-alemán él fue el primer expedicionario que vino a conquistar esas cimas es conocido como el padre del montañismo acá en Colombia porque él fue el primero que escaló el púlpito del diablo y acá este pico del castillo también otro pico bastante interesante que vamos a ir a ver en el camino en el recorrido vamos a ver bastante el castillo acá en esta imagen a la superior derecha se pueden ver témpanos de hielo en la laguna fotos tomadas en la década del 30 por Erwin Krauss acá los esposos Marmilot que también fueron tienen su su historia y bien importante en la escalada de Colombia porque hicieron varias cimas acá en Colombia la sierra nevada de Santa Marta en el nevado del Huila ellos fueron los primeros que exploraron el nevado del Huila también los esposos mármilos fue suizos suizos también entonces este es el púlpito por la parte posterior recordemos que esta es la cara occidental acá nos metemos a la cara oriental que es la cara que se puede escalar acá les quiero compartir una experiencia personal escalando el púlpito del diablo entonces acá vemos un poco el equipo las cuerdas los arneces el casco acá se ve la verticalidad del púlpito se puede apreciar como estoy acá abajo asegurando mi compañero y mi compañero está acá escalando buscamos las fisuras para la seguridad son las fisuras las que nos generan la seguridad entonces usamos Frenchos Camelots Stopper para meter ahí en la fisura y continuar la escalada acá se puede ver la cuerda y una cinta acá teniendo ya después digamos que lo más top de las escaladas en el púlpito fue realizada acá por este amigo se llama Néstor Contreras él es un escalador suezcano él vive en Suezca Suezca es digamos la capital de escalada en roca del país es un lugar ahí cerca de Bogotá él lo escaló sin cuerda es decir esta misma escalada que estamos acá haciendo él la hizo sin cuerda acá lleva la cuerda en la espalda para bajarse pero si vemos ahí él no lleva equipo ni nada entonces esa fue la digamos que ha sido una de las escaladas más impresionantes que ha habido acá en el púlpito del diablo ya esta es una imagen de la cima acá ya estamos en la cima del púlpito acá se puede la pared occidental acá mi amigo en el fondo y el pan de azúcar esta es una imagen de cómo se ve el púlpito del diablo encima entonces recordemos una imagen que veíamos acá desde la cima del pan de azúcar veíamos acá la cima del púlpito ahora estamos en el púlpito viendo la cima del pan de azúcar acá en esta cima estamos a 5100 5100 metros de altura se imaginarán cómo es la escalada de esta vaina a esta altura con roca mojada con algunas partes de hielo frío vientos de 60 70 kilómetros por hora entonces es una escalada siempre complicada acá en la cima del púlpito del diablo tiene un área de más o menos una cancha de fútbol esa es más o menos su área acá en la parte en la parte superior acá el pan de azúcar hay unos lindos recuerdos ya nos pasamos un poquito a la escalada en hielo acá se puede ver cómo se fractura el glaciar por la la compresión entonces estas grietas son las que las que prevenimos o buscamos prevenir cuando nos encordamos muy temprano en la mañana acá listando el equipo a esta hora es muy muy frío ahí donde estamos es súper frío entonces manipular cualquier tipo de material es súper súper incómodo súper difícil entonces el día anterior yo ya les hago una introducción de cómo es el equipo para qué sirve cada cosa cómo se usa cada cosa y se le hace entrega cada uno de su equipo entonces yo el día anterior ya me he medido acá mis crampones ya sé cuál es mi talla ya tengo mi talla acá de arnés ya tengo mi casco todo mi equipo para que cuando llegue esta hora ya en la madrugada y en el glaciar yo ya ya sé colocarme el equipo qué me colocó primero qué me colocó después qué me colocó de últimas y pues avanzar ahí en ese en ese momento crítico porque hay que ganar tiempo y pues evitar perder en otro otro tiempo en el en la instalada del equipo acá ya armamos las cordadas recordemos acá los crampones las polainas el violet y la cuerda vamos avanzando como les contaba muy lento esta esta parte final es muy 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 despacio avanza uno tres pasos y descansa unos diez segundos unos veinte segundos porque es bastante agotador aquí ya se ve mejor el esta esta es una una de las pendientes más o menos duritas y acá la parte final ahí ya nos encontramos en la en la arista cimera esta es una foto de la cima entonces ahí podemos ver como como ya ubicados en la en la cima tenemos esta esta panorámica recordemos acá la laguna grande de la sierra acá el ritacúa blanco acá el pico cóncavo y acá los picos san paulines igual el pulpito del diablo acá en su parte en su parte superior entonces como veíamos acá la escalamos por detrás y acá llegamos a la a esta esta cima el descenso de bastante cuidado realmente a veces a veces es más difícil el descenso que el ascenso entonces el descenso es muy muy delicado hay que tener mucho cuidado entonces nos volvemos a nuestro sendero de vuelta a la sierra listo recordemos que acá hicimos el paréntesis en esta línea roja para mostrar esta parte de la de la sierra que es el pan de azúcar y el pulpito del diablo entonces recordemos también que esta sección está actualmente habilitada es decir que la podemos hacer en en una en un trekking donde un día se hace esta esta jornada se empieza acá a los 3.900 metros y se llega acá hasta los 4.900 que está al borde del glaciar entonces se hace un desnivel de mil metros prácticamente entonces estando acá nuestra zona de camping vamos a seguir aquí hacia la laguna de la plaza la gran laguna de la plaza es la laguna más grande del parque entonces nos empezamos a salir recuerdan el cerro la vieja esta es la cara occidental de la viejita entonces ahí ya la empezamos a dejar atrás vamos a ver plantas más las más representativas aquí una imagen de un cenecio el cenecio es como un primo del frailejón digamos acabamos dejando el valle de lagunillas atrás se llama lagunillas justamente por este rosario de lagunas que hay acá son 4 lagunas en menos de un kilómetro de largo acá se ve el camino de ascenso por el cual venimos subiendo la cortadera crece a las riberas de los ríos es bastante popular bastante próspera también le llaman cola de zorro esa matica yo creo que todos la hemos visto en algún lugar cerca a los ríos un animal bastante o el más importante digamos en la cadena alimenticia todos sabemos que está en el top es decir nadie caza al puma el puma en esta zona de lagunillas se ha venido recuperando bastante porque como les contaba en la medida que el venado se ha recuperado entonces el puma también se ha recuperado ya que el puma es el depredador que controla las poblaciones de venados acá tenemos el tigrillo entonces son dos de los felinos que viven acá en estas altas montañas acá llegamos al boquerón del Cusirí acá en esta oportunidad con el amigo Néstor Contreras el escalador frisolo le llaman gato suelto él se puede encontrar ahí en Suezca también un gran personaje para escalar ya acá en la parte de atrás de la sierra empezamos a encontrarnos con paisajes como esto esta es una laguna temporal vamos a ver tres tipos de laguna ¿listo? laguna temporal laguna de páramo y laguna de origen glaciar esta es una laguna temporal una laguna que cuando llega el verano se seca es decir que ella depende básicamente ¿de qué? de las precipitaciones las plantas dominantes como es el frailejón como hablamos al principio y el pajonal casi todo esto que se ve aquí como pasto ese es pajonal es también de las plantas que se encuentran durante todo el recorrido el guardarocío o escobito este verdecito que está acá lo usaban para para barrer aquí dos de los gigantes que me encantan a mí el campanilla es blanco y el campanilla es negro son son pares acá de más de 600 metros ideales para el el alpinismo el alpinismo profesional esta una cara que nunca se ve es la cara oriental del pan de azúcar del pan de azúcar entonces son más o menos 600 metros también acá de desnivel ya tiene rutas de escalada por todo lado más o menos unas unas 5 a 6 rutas lo escaló también los esposos Marmilot junto a Erwin Krauss y acá bien pequeñito la cima del pan de azúcar no sé si ustedes alcanzan a ver acá un detalle de este de este boqueroncito este boquerón este boquerón tomada la foto acá desde un poquito más a la izquierda se puede encontrar este detalle entonces ahí se puede apreciar por ejemplo el grueso del glaciar lo ancho o sea lo lo espeso que es este glaciar acá en esta zona y pues un color bien increíble ese debe ser a la madrugada porque está en la pared oriental entonces el sol ahí tiene que estar saliendo nos cruzamos ecosistemas de superparamo entonces recordemos que vamos a aprender un poquito de ecosistema de páramo ecosistema de superparamo y ecosistema de nieves perpetuas el ecosistema de superparamo se caracteriza por su por su aridez como vemos es un suelo bastante bastante árido la altura ya es sobre los 4000 metros las condiciones también de temperatura entonces son más bajas entonces acá las poblaciones de vegetación que logran adaptarse son estas únicamente los senesios entonces acá podemos ver un poquito también de otra especie de senesio que como les contaba los senesios son digamos como primos de los frailejones ya acá llegamos a la a la increíble laguna de la plaza es una laguna realmente muy increíble muy energética muy gigante tiene un área super super inmensa tanto que para caminarla para darle la vuelta se gasta uno más de medio día más de medio día acá está el pico del toti acá está el pico de portales acá está el pico del castillo que lo íbamos a lo vamos a seguir ahí viendo durante el recorrido y acá el desagüe de la laguna la laguna cae desagua de espaldas mío hacia el departamento de Arauca entonces la la sierra nevada marca una una línea limítrofe entre Boyacá y Arauca es decir que bueno técnicamente en su jurisdicción esta laguna ya pertenece al departamento de Arauca sí ahí también pues les quiero agregar yo que ese tipo de lugares son increíbles y están en Colombia digamos que no tenemos que ir a Canadá de pronto a los que conozcan el chantén el estas montañas icónicas de la Patagonia pues aquí en Colombia también tenemos lugares increíbles muy lindos por proteger y también por visitar entonces nada si tienen igual comentarios preguntas dudas ahí estoy yo súper pendiente a transmitírselas a Sergio o si yo se las puedo responder y y nada la idea es que también disfruten de estas imágenes que también nos relajan un poquito en estos momentos de encierro y y que bueno que ojalá que en algún momento podamos volver a visitar gracias Edwin acá en esta imagen podemos apreciar un glaciar ya prácticamente prácticamente extinto que es acá el glaciar de los cerros de la plaza esta franjita cae hielo a la derecha es un glaciar actualmente en estado crítico 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 es ya prácticamente descongelada esa parte acá podemos ver cenecios la floración del cenecio y el pajonal recordemos que el pajonal también es una de las especies de plantas más populares se puede apreciar también por ejemplo el cambio de color de la roca acá gris y acá más rojo conforme se va subiendo el color también va cambiando los geólogos dicen que casi con esta con esta roca roja prácticamente usted puede calibrar el altímetro se puede apreciarle el fondo de la laguna son realmente unas aguas cristalinas increíblemente puras asociado por supuesto a los frailejones como hablábamos todo el camino vamos a ver estas poblaciones de frailejones nosotros somos bien privilegiados en el tema de los frailejones somos bueno la gran mayoría está en Venezuela pero la mayoría de las poblaciones que viven acá en Colombia las tenemos acá en Boyacá por ejemplo solo acá en este en este parque contamos con unas cuatro o cinco diferentes especies diferentes de frailejón en el parque de los nevados por ejemplo solamente se puede encontrar una especie que es la espeletia jarrueyana solo esa especie es una especie también un poco colonizadora lo que ha lo que ha hecho es colonizar todo el ecosistema entonces usted en el Tolima solo ve una especie de frailejón acá en este recorrido solo en este recorrido vemos más o menos cuatro o cinco especies diferentes acá una vista hacia los llanos orientales entonces toda esta agua que tenemos acá en la Sierra Nevada es la cuenca alta de los ríos Arauca y Casanare hacia el costado oriental y hacia el costado occidental el río Nevado que es el principal tributario del río Chicamocha entonces esta cuenca alta de estos de estos ríos son bastante importantes acá otra vez el pan de azúcar pero ya por su flanco noro occidental nororiental acá esta pared la pared nororiental recordemos que acá veíamos la pared oriental y acá el campanillas blanco o campanillas grande le llamaba Erwin Krauss acá hacia la zona derecha podemos ver el Toti el pico Toti también un pico bastante bastante interesante y sin duda las paredones acá todas estas son paredes de 400 500 600 metros lo que es muy atractivo para el alpinismo de élite para el alpinismo profesional ya que esto requiere de una de una preparación como escalador de una logística de material de de años mejor dicho de preparación para hacer una escalada de esta de esta magnitud más del frailejón acá de pronto les aprovecho para contarles que el frailejón él no pierde sus hojas es decir él seca se le seca acá la hoja y se le pega al cuerpo ahí formando el el tronco eso como es materia orgánica en descomposición se llama necromasa necromasa que alberga unos unos microorganismos que conforman otro microecosistema es decir que ahí dentro de esa materia orgánica en descomposición se forma otro otro microecosistema la floración de igual manera acá se ven los las las flores entonces la floración se seca y cuando empieza a caer a caer así como se ven acá en estos en estos palitos ya cuando está en en esa posición en el ángulo de caída ahí es cuando la semilla cae al suelo y por viento por agua se se dispersa y esa es su forma de reproducción así es que se reproduce el frailejón el pico del castillo bien bien también particular para algunos montañistas es la montaña más hermosa del país el castillo acá se puede ver la franja de hielo hasta donde llegaba y bueno como va también recordemos que esta foto tiene sus más o menos sus ocho años entonces actualmente sí que está mucho menos más reducido ese castillo acá ya nos empezamos a salir de la laguna de la plaza montamos nuestro campamento acá vamos en nuestra noche en nuestra segunda noche ¿listo? o sea acá entonces ¿cómo vamos ahí? bien de preguntas comentarios acá de la laguna de la plaza entonces empezamos a hacer este recorrido vamos a salirnos acá para llegar acá a nuestro tercer campamento entonces empezamos acá a dejar la laguna la dejamos ya atrás y nos empezamos a entrar en estos abismos gigantes de la parte de atrás de la sierra como les comento acá esta zona está ya Arauca entonces acá toda el agua empieza a escurrir allá allá hacia abajo acá les quiero hablar un poquito de la formación de los suelos entonces la mayoría de los valles casi todos los valles no solo acá en el Cocuy sino en el país han sido lagunas o fueron lagunas en épocas geológicas anteriores empiezan estos cojincitos a tener sedimentos sedimentos de roca que empiezan a formar aquí de a poco de a poco el suelo entonces conforme se va creciendo acá este este cojincito va liberando el agua y se va formando el suelo ya cuando tiene los nutrientes suficientes entonces empieza la vegetación a colonizar y esa es la forma de formación del suelo obviamente estamos hablando de procesos geológicos eso dura muchísimos muchísimos años ahí en eso acá les quiero hablar de la escorrentía escorrentía viene del verbo escurrir a lo que hace referencia es toda esa agua que escurre desde las partes altas hacia las partes bajas entonces acá se puede ver cómo desde acá empieza el río el río acá las quebradas a formar acá el río todo escurre hacia allá se llama escorrentía acá ya mucho más formado el suelo entonces ya se puede ver que tiene menos agua tiene menos pantano ya la vegetación empezó a colonizar como vemos acá esta es una chilca negra pajonal y bueno ya se ve mucho más tupido el suelo ahí en esa zona la gran árnica morada es prácticamente para muchos es la planta más hermosa del páramo para muchos también es la más importante en cuanto a temas de medicinales por ejemplo porque se hacen diferentes tipos de medicina se hacen productos de maquillaje se hace champú cremas la árnica es una planta bastante bastante usada en ese en ese campo acá podemos ver la árnica amarilla entonces tenemos árnica morada y árnica amarilla acá el guasguín una planta que funciona como antiinflamatoria entonces si tengo como una caída torcedura o algo se puede hacer una agüita con esto y como cataplasma funciona funciona bastante eficiente el conejo de páramo es un animal que como el pajonal es muy 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 abundante es decir durante todo el recorrido se encuentra mucho esto las excretas de los conejos entonces el conejo debido a su reproducción a su fácil y rápida reproducción entonces habita digamos que es bastante próspero en su su reproducción es la base de la alimentación depredadores como el águila por ejemplo el águila es el depredador que controla estas poblaciones de conejos seguimos acá nuestro recorrido encontrándonos estos pareones gigantes son paredes como les decía de más de 500 metros entonces eso lo hace muy muy atractivo el pico del castillo un pico realmente bastante bastante atractivo y desde algunas zonas como esta tiene así como la la forma del castillo realmente parece un castillo acá ya llegando a la otra zona de camping entonces encontramos esta esta cueva estas cuevas han sido equipadas por los los abuelos que buscaban nuevas tierras ya sea para labranza o para o para ganado o para cacería entonces estos eran los lugares donde ellos pernoctaban acá podemos ver un un frailejón en el suelo pero bueno eso eran prácticas antiguas muy antiguas actualmente está muy protegido el frailejón y es no es válido cortarlo ni arrancarlo ni tocarlo ni nada y acá pajonal para hacer un una cama de aislamiento para el frío esta cueva tiene altura más o menos un metro y medio entonces ahí uno no cabe de pie ahí ya le toca meterse uno ahí ya cuando se va cuando se va acostar a dormir llegamos a nuestra a la laguna el pañuelo una laguna bastante particular por su tonalidad como vemos la laguna de origen glaciar como la laguna de la plaza es una laguna bastante azul esta laguna tiene una tonalidad bastante verdosa entonces algunos geólogos dicen que la montaña que está acá atrás puede tener algunas características volcánicas y que eso explicaría estos colores que se forman acá en esta zona tan tan particulares entonces estamos acá en nuestro campamento número 3 Sergio bueno ahí tengo un poquito para decir Carlos nos comenta que recuerda las Dolomitas bueno no lo sé pronunciar en italiano Le Dolomiti pero pero bueno otro lugar increíble y seguramente el Cocuy claro el Cocuy es como nuestro nuestro Dolomitas nuestro Chalté en el Cocuy sería nuestro Yosemite el Cocuy realmente es un es un lugar muy lindo como les comentábamos pues les estaba mostrando imágenes quiero mostrarles en esta ocasión como todo el Parque Nacional estos recorridos de momento y ojalá en algún momento se puedan visitar pero de momento no se pueden visitar ya Sergio les comentará más adelante un poco las digamos que por qué el motivo y al final les mostraremos lo que sí se puede hacer vale también Sergio nos preguntaba bueno nos preguntaba Juan que si no es posible visitar a esos lugares en recorridos de un día como de pronto para que le explique un poquito geográficamente por qué no es posible y que otra pregunta y no tenemos esas hasta el momento pero como para sí para comentarle por qué no es posible llegar a esos lugares en recorridos de un solo día listo vale entonces principalmente es por la distancia ah bueno está cerrado realmente pues es el principal motivo no se puede pero también por la distancia acá en el más o menos en este punto donde está el cursor del mouse es el punto límite para llegar máximo de aquí hasta aquí se puede llegar entonces solo hacer un recorrido desde acá desde la cabaña desde donde comienza la cabaña hasta acá son son más o menos 12 kilómetros es decir que solo llegar de acá hasta acá es bastante bastante duro se puede desde acá pues se puede llegar hasta la laguna de la plaza algunas veces lo hicimos pero hay que ir liviano entonces por ejemplo cuando les contaba de la dormida en las cuevas era por ejemplo en expediciones como esas que uno se va bastante liviano pero también hay que tener una buena condición física hay que tener una preparación de por ejemplo de llevar morral caminar con morral no es lo mismo que caminar liviano entonces una en una sola jornada llegar a esta zona es muy 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 complicado además se arriesga uno al tema por ejemplo del del soroche como no ha hecho una jornada de aclimatación entonces el soroche puede atacarlo a uno acá y es es bastante delicado entonces también para agregar que obviamente Sergio está pasando pues el mapa pero este mapa del Cocuy esto pues la extensión es inmensa es muy grande y llegar de un punto rojo a otro pues es en condiciones normales es muy exigente toma mucho tiempo y son muchas horas de caminata son muchos kilómetros de recorrido entonces digamos que obviamente la prohibición primero de parques nacionales y lo segundo pues porque es técnicamente imposible tampoco se puede llegar desde Arauca desde Arauca no hay conexión hay en promedio 10 kilómetros sí entonces nada digamos que la idea de esto es un poco disfrutar un poco de este Torres del Paine colombiano de estas Dolomitas colombianas de este lugar mágico virtualmente y al final pues les mostraremos lo que lo que sí se puede hacer en el parque ¿listo? listo mire y para complementar un dato de Carlos que hablaba de los de los Alpes italianos la montaña más alta de Europa se llama es el Mont Blanc tiene 4.800 metros de altura o sea que solo acá en la expedición que hicimos en el Pan de Azúcar es más alto que el pico más alto de Europa que es el Mont Blanc el Pan de Azúcar está acá a 5.150 entonces realmente acá es más alto y puede ser también un poco más más extremo en cuanto a desniveles y a temperaturas entonces sí realmente no tenemos nada que envidiarle a los grandes montañas de los otros países entonces vamos a hacer nuestra siguiente sección que es desde acá hasta este campamento esta zona es la zona más hermosa que tiene este recorrido entonces veamos acá empezamos a dejar la laguna del pañuelo atrás y nos empezamos a subir al alto del castillo el paso del castillo este boquerón es uno de los boquerones más altos del país miremos acá la altura 4.530 esta foto fue tomada hace más de 10 años entonces pues actualmente este paso no debe tener nada de nada de hielo como les comentaba esta zona es bastante mineral entonces quise compartir acá esta esta imagen donde se pueden ver esos colores que generan las rocas acá rocas grises amarillas rojas blancas bastante mineral esta parte acá les comparto el ítamo real una de las plantas como como decirlo es de las plantas más exóticas que hay digamos porque se cree que es el elixir de la eterna juventud entonces acá fue atacada bastante esta planta crece a más de 4000 metros de altura entonces también la hace difícil de encontrar nos vamos adentrando ya acá en nuestro en nuestro valle de los cojines y valle escondido acá vemos el gran rita cuba blanco recordemos que iba a ser una referencia el rita cuba blanco acá el pico de la aguja y acá el pico san paulín vamos a ir entrándonos ahí en ese valle acá la laguna del rincón una laguna de origen glaciar recordemos son laguna de origen glaciar laguna de páramo y laguna temporal esta laguna como vemos no tiene nada de vegetación ella depende básicamente del deshielo acá de estas montañas entonces es una laguna de origen glaciar acá la misma laguna del rincón pero ya en la base y acá el pulpito del rita cuba blanco más de rita cuba blanco pero entonces acá ya vemos el valle de los cojines es esto no me imagino cuando fue una laguna toda esta área fue una laguna gigante inmensa ya actualmente se está formando el suelo y ya se pueden caminar acá sobre estos estos cojines acá los cojines el pajonal y este súper tupido bosque de frailejones un detallito acá de los de los cojines acá es todavía hay bastante pantano entonces cruzar este valle pues requiere también de su de un conocimiento para no no entrar ahí en en problemas esta foto es súper increíble de un lugar que se llama el valle escondido acá es como para mí es la zona más hermosa del parque se forman unas piscinas naturales de diferentes colores con plantas de diferentes tipos que son sumergibles emergentes y flotantes entonces se puede ahí más o menos tener una una idea de cómo es esta zona acá al fondo el pico del castillo camas de esas piscinas entonces como les contaba hay de diferentes colores pero pues en esta oportunidad estas azules son las más hermosas acá este rojo bastante rojizo ahí en la en esa zona cuando encontramos este rojo en la en las montañas lo que nos indica es que la presencia de hierro valle escondido se llama recordemos acá valle escondido acá el pico del castillo que más que más les cuenta y bueno acá ya nos encontramos a cuatro días de camino entonces recordemos que ya llevamos una jornada bien extenuante la imagen del valle de los cojines tomada desde la otra zona es decir venimos caminando de allá para acá acabamos de pasar acá al paso del castillo que tenía muchos colores en las rocas bajamos por acá y venimos acá por el valle de los cojines generalmente tomamos la ribera del río para no meternos en problemas por acá en esos pantanos acá el pico del castillo y acá el san paulín acá hay un compañero ahí camuflado esta vegetación quiero contarles un poquito acá de la formación de las montañas el origen de estas montañas es sedimentario entonces recordemos los tres tipos de roca que existen las tres grandes familias son roca sedimentaria roca metamórfica y roca ígnea entonces el origen de esta sierra es sedimentario en el lecho marino se van sedimentando las partículas y ya cuando las placas tectónicas se chocan entonces crece la sierra estando sedimentaria la roca luego la tierra sufre altas temperaturas bajas temperaturas mucha mucha presión entonces la roca se convierte en metamórfica por eso podemos encontrar acá diferentes tipos de roca metamórfica con un origen sedimentario entonces podemos hablar de calizas de areniscas de granito y con esa misma genética vienen también las plantas entonces por eso vemos acá esta planta con esa formación como coralina parece una planta del mar lo mismo esta el cacho de venado es esta planta solo las podemos encontrar en superpáramos es decir sobre los 4000 metros de altura como vemos tiene una apariencia bastante similar a la vegetación marina entonces por eso decimos que tiene una genética marina esas plantas los organismos unicelulares como estas amonitas son encontradas en todas las montañas del mundo es decir que son como historias de que el origen es sedimentario o pruebas digamos el gran cóndor de los Andes el cóndor de los Andes lo encontramos desde acá hasta abajo a la Patagonia Argentina es una de las aves voladoras más pesadas del planeta la envergadura o sea la de punta a punta es de 3 metros acá de Ala es de 3 metros lo que lo hace muy buen planeador él busca las corrientes de aire para tomar altura ya que es bastante pesado el cóndor de Andino es una especie de ave monógama lo que lo hace pues lo que hace difícil su reproducción también cuando él pierde la pareja pues ya prácticamente pierde la oportunidad de reproducirse el cóndor es carroñero de igual forma que el chulo entonces por eso están acá juntos disfrutando de alguna alguna merienda ahí y la quise dejar esta imagen para que tengan una una referencia de las proporciones es decir sabemos que un chulo es grande mirámoslo acá entonces cómo será el cóndor así realmente una ave muy 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 gigante las caídas de agua ya hacia los llanos orientales ahí se puede ver un poquito la perpendicularidad de la de la cascada y acá abajo ya el río hacia el oriente acá quise compartir esta imagen porque ellos me regalaron esta imagen de la cascada son es la última expedición que yo hice a la a la parte de atrás de la sierra ellos son amigos de Bélgica y acá mi compañero el el gato suelto Néstor Contreras llegamos entonces a la cueva larga se llama se llama cueva larga porque desde acá hasta la parte de atrás donde está la cámara es una cueva de una extensión de más o menos 50 metros lo que la hace una cueva bastante bastante grande es un lugar súper súper especial para acampar pues debido a todos los atractivos hermosos que hay alrededor acá al fondo el pico del San Pablín acá a la izquierda el castillo entonces es un lugar bastante veamos acá el castillo es un lugar lindísimo para para acampar acá en esta zona es digamos fácil o es más probable tener un encuentro con un zorro el zorrito es un animal bastante audaz bastante perspicaz entonces su su prosperidad ha mejorado bastante pues gracias a eso entonces acá en nuestros campamentos nosotros teníamos la la hipótesis de que la comida se perdía algunas veces porque el zorro venía a atacar el campamento entonces a veces usted uno perdía algún algún pan o algún algún alguna comida y pues lo que lo que siempre presentimos es que fue el zorro pero pues realmente verlo ahí ahí atacando el lugar pues nunca nunca pasó y es bastante audaz el zorrito ese su reputación así de zorro no ha sido no ha sido gratis inclusive en Bogotá cada vez han habido más más avistamientos ahí en la zona aledaña es ovnioro come de todo entonces eso también le ayuda a su a su reproducción a su supervivencia entonces recordamos estamos en cueva larga si ahí para añadir un poquito a Sergio es que eso ha sido algo de lo positivo de esta cuarentena bueno dentro de lo dentro de lo positivo que se pueda ver y es la fauna la fauna seguramente en estos lugares se debe estar recuperando muchísimo yo personalmente en alguna expedición pude ver a un zorro pues de frente eso es lo que era de noche muy cerca mío entonces son animales muy curiosos muy astutos muy inteligentes y así como el zorro los pumas los venados también especies más pequeñas bueno se pueden ver en este parque nacional entonces digamos que por este y otras medidas también estas zonas son un poco restringidas porque pues ahí están los habitantes realmente originarios que son pues que son estos animalitos y pues también el llamado es a eso a volar un poquito la naturaleza la conservación a mirar un poco la importancia ecosistémica y biológica de este sistema de parques nacionales en donde con algo de fortuna podremos ver este tipo de animales en los recorridos entonces nada la invitación es también lo que les decía si tienen más preguntas y quietudes de lo que Sergio está comentando me lo hacen saber y lo transmitiremos vale o si quieren parar en alguna parte del recorrido si quieren ver un poquito más ahí estamos súper pendientes vale listo vale listo acá recordemos las correntías y cómo va a convertirse en los grandes en tres grandes ríos entonces desde acá empieza el río el río Casanare a formarse allá y el río Arauca por toda esta parte de atrás todas las las escorrentías que vienen acá descendiendo se van a desembocar en el río Arauca y el río Casanare por toda esta zona oriental y todo lo que escurre aquí hacia la zona occidental viene a formar el río Nevado que es el principal tributario del río Chicamocha que el río Chicamocha va a desembocar en el en el Magdalena entonces vamos a disponernos ahora para salir acá de Cueva Larga hacer acá este trayecto hasta la laguna grande de los verdes que está acá pasando por la isla y por el río de Cuba Blanco acá vamos a tener vemos acá una una imagen de lluvia yo en esta oportunidad estaba acá en la cueva listo para para salir ya teníamos la maleta lista y de repente empezó a llover empezó a llover súper durísimo esa lluvia después se convirtió en tormenta ya después empezó a caer nieve cada vez más 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 estúpido de nieve y finalmente teníamos este este panorama entonces como vemos acá totalmente blanco todo yo tenía acá ya mi maleta lista para salir pero esa ese día al fin no pudimos salir porque estaba muy tenaz el clima entonces decidimos quedarnos nuevamente ahí acá vemos el nombre del lugar cueva larga 4.240 metros de altura y acá en esta leyenda dice que era hospedaje de los ancestros cuando venían a sus travesías acá atrás de la sierra entonces ahí vemos una imagen recuerdan el valle de los frailejones acá sin nieve entonces ahí está súper nevado todo por todo lado inclusive los frailejones se ven se ven ahí como como un poquito afectados claro que eso es normal ellos están preparados para esas esas nevadas acá una imagen comparativa de cómo se dobla el frailejón cuando recibe ese ese peso de la de la nieve recordamos nuestro gran ritacúa blanco entonces acá estamos en la pared oriental vamos a hablar de una expedición que que se hizo en 2000 fue más o menos 2010 hablamos acá de una cordada colombo-española entonces acá ellos colombianos acá Alex Torres y Luis Felipe Osa Luis Felipe Osa es uno de nuestros montañistas más importantes Luis Felipe escaló el Everest sin oxígeno y es hasta el momento el único colombiano que lo ha que lo ha logrado Alex Torres es un escalador profesional también a nivel mundial y acá Dani Andrada que son escaladores de España ¿por qué vinieron ellos en esa época? buscando una apertura acá en esta mítica mítica pared es una pared de mil metros de escalada si conocemos la torre Colpatria entonces podemos tener más o menos una referencia la torre Colpatria tiene 200 metros de altura lo que es la quinta parte de lo que es esta pared esta pared tiene mil metros de desnivel acá desde su base hasta la cima entonces acá cabrían más o menos unas cinco torres Colpatrias en esta pared para tener más o menos una idea de la dimensión la idea de ellos es entonces escalar esta bóveda es bastante mítica porque bueno por supuesto la escalada en en extraplomado en negativo es mucho más difícil entonces la pared ya ha sido escalada por acá ya ha sido escalada aquí por esta zona acá por la izquierda también pero nunca nadie la ha escalado por la bóveda entonces esa era la meta de estos amigos en esta jornada como es una expedición tan compleja pues esto requiere de una logística también bastante detallada entonces acá vemos las mulas llevando equipo de escalada equipo de camping equipo de comida de cocina todo eso para la escalada se usan frienchos camalots stoppers y mosquetones cintas cuerdas arnés casco es realmente una logística bastante bastante compleja aquí quedó plasmada la ruta el croquis de la ruta que ellos que ellos intentaron entonces como les contaba el plan de ellos era meterse acá a la bóveda para escalar pero cuando estaban escalando se dieron cuenta que realmente no era tan sencillo como se imaginaron al principio entonces decidieron virar a la derecha un poquito y evitar la la cueva por lo tanto la cueva todavía está virgen entonces ellos escalaron acá por esta línea roja que se ve tenue ya la ruta ahí estaba montada desde antes y llegaron acá hasta repisa acá donde está esta línea apunteada es una repisa que se ve así aquí ahí ellos están en esa repisa acá se puede ver un poco el material que ellos usaron solo ahí se pueden ver más de cuatro cuerdas cuatro cuerdas y cada una es de 80 metros ahí ya ahí ya se tienen más de 300 metros de cuerda acá en la repisa ya llevaron todo el material y ya están acá en la en la repisa listos para para el siguiente día la escalada entonces acá está la estufa acá se ve el sleeping acá se ve un poco el equipo de escalada y bueno ellos ahí ya listos para para comenzar a escalar empieza entonces el amigo a escalar a fijar las cuerdas acá se ven las cuerdas los mosquetones las cintas y ya la cuerda montada entonces el siguiente ya sube por la cuerda para ganar para ganar tiempo para seguir trabajando en las partes de altas de la pared entonces acá esto es un estribo es lo que hace es pisar el estribo y pararse cuando se para el sistema acá este se bloquea y el que hay es la forma de ascenso ascenso controlado por cuerda se llama entonces ahí tenemos ascenso y descenso por por cuerda fija Fernando González Rubio ¿quién es Fercho? le llamamos cariñosamente Fercho es un escalador colombiano que es nuestra cota de alpinismo tal vez el escalador más destacado que tenemos acá en el país Fernando González Rubio ha escalado ya 8 de los 14 picos que superan los 8000 metros de altura que son conocidos como los 14 8000 entonces acá lo vemos en expediciones allá en el Himalaya y en esta imagen acá abajo él está acá escalando en el Cocuy acá la laguna de la Avellanal y acá el pico de la aguja entonces ¿cuál es la reflexión en este punto? es que no hemos perdido solamente el escenario también hemos perdido la oportunidad de alpinistas como este tipo de la talla de este amigo es decir él se formó acá en Cocuy y gracias a la experiencia que adquirió acá y a todo lo que aprendió acá él pudo ir allá al Himalaya a retarse ya en las grandes ligas las montañas más altas del planeta entonces el Cocuy realmente es también un escenario para este tipo de deportes entonces la invitación es a que ustedes pues también lo conozcan y de pronto nos intentemos apropiar de estos lugares yo creo que de pronto con propuestas se pueden mejorar las condiciones en todas las montañas del planeta hay turismo entonces lo que hay que hacer es organizarlo pues de forma de forma respetuosa respetando el ecosistema el medio ambiente haciéndolo de la forma más más limpia posible se ven las escaladas de Fercho como les contaba mil metros de escalada esta fue la ruta la primera que se abrió en el Ritacúa Blanco la abrió Fercho Fernando González Rubio son cinco días en la pared entonces como se imaginarán en esta pared prácticamente va uno a vivir ahí esos cinco días entonces acá se puede ver cómo cómo se vive ahí en la pared se monta este se llama Portalech entonces ahí ahí duerme acá uno y acá duerme el otro todo colgando acá el material y acá el el petate que tiene seguramente sleeping bag chaquetas agua crítico crítico en la pared el agua entonces imagínese usted tiene que llevar agua para cinco días de escalada acá colgando si me hago entender es decir yo en la pared no encuentro agua y estoy escalando esto es una actividad difícil y estoy también cocinando entonces solamente el agua imaginémonos agua para cinco días y la gran pared la gran pared del Ritacúa del Ritacúa blanco acá les voy a compartir una experiencia escalando por el otro costado es decir escalando ya por la nieve una de las sensaciones así personales que que yo recuerdo mucho es que usted mientras va mientras va ascendiendo llegando acá buscando el top de la cima de la montaña entonces tiene la imagen de la luna atrás y usted siente como que va escalando hacia la luna es una sensación bastante increíble tener la luna de compañera ahí en esas escaladas acá la cima del Ritacúa blanco se ve la la extensión de la masa glaciar gigantísimo acá estando sobre el Ritacúa blanco entonces ahí empieza uno a tener ese panorama en general de la sierra recordemos acá el púlpito del diablo acá el pan de azúcar acá el castillo acá están los picos de los San Paulines seguimos ahí en nuestro ascenso hacia la cima acá la la cornisa es decir una cornisa formada por el viento es decir que el viento predominante viene de atrás para que se forme esta cornisa y en esta cornisa como el sol no le no le favorece entonces ahí favorece la formación de las estalactitas que son estas columnas de hielo que empiezan a a caer ahí ya llegando a la a la cima del del Ritacúa blanco cada vez más cerca cruzando el glaciar nos encontramos con imágenes como esta esto es un cerac es una parte del glaciar que se desprendió y que se va a caer aquí hacia la derecha es decir haga de cuenta acá en esta zona ya la compresión o la presión o la si la presión de la nieve o del glaciar es tan fuerte que pum desprende una parte del glaciar entonces eso le pasó acá a esta zona se llaman ceracs los ceracs son bien delicados entonces escalando hay que evitarlos es decir uno pasa lejos de los ceracs porque son son bloques ahí a punto de caer se puede ver el azul el azul del glaciar como les contaba la capa de arriba es nieve la nieve conforme va cayendo va empujándola de abajo la presión va va liberando oxígeno y así es como se forma el glaciar sin embargo como les contaba al principio esto es una masa de glaciar intertropical donde lo que gana nunca es equivalente a lo que pierde es decir es más lo que pierde que lo que gana por eso hablamos de que las masas de hielo acá en Colombia se van a extinguir en aproximadamente 20 a 25 años esto pues según teorías del IDEAM el IDEAM tiene una el instituto de meteorología acá de Colombia el IDEAM tiene unas unas estaciones de monitoreo acá para para llevar unos datos de deshielo del glaciar o el comportamiento de deshielo ya nos encontramos acá en la cima del Ritacúa Blanco acá podemos ver a la izquierda el castillo acá el paso del castillo el valle de los cojines acá el valle escondido y en esta zona los picos del púlpito acá el cuadradito inconfundible del púlpito del diablo el pan de azúcar y acá los picos de los san paulines y los picacho y puntiagudo están acá en esta zona a la cima recordemos a 5.530 metros 5.530 metros entonces es una de las montañas más grandes del país también una masa glaciar también bastante considerable entonces acá volvemos a nuestro a nuestro sendero de vuelta a la sierra una imagen con bastante nevada otra especie de senesio también es planta de los superpáramos es otro de los senesios que hablábamos que son primos de los freilejones y acá estamos a 4.200 más o menos de altura entonces es bastante alto llegamos ya a la laguna de la isla una laguna que pues bueno bastante particular ahí con su formación de isla en la mitad eso es natural o sea no es hecho no es trabajado o intencional no realmente es así podemos ver como por ejemplo en esta imagen en estas dos imágenes teníamos un verano bastante bastante fuerte entonces no hay nieve por ningún lado acá en cambio en esta imagen había había bastante nevada entonces se pueden ver acá restos del hielo acá en la en la pared la gran laguna de la isla acá les quiero compartir un cardón paramero este cardón tiene una familia bastante extensa es de la también pariente de las bromelias esta floración se genera cada largo tiempo en diferentes especies en todas las especies funciona diferente por ejemplo hay una puya también se le llama puya hay una puya peruana en Perú que solo florece una vez en la vida entonces eso es un espectáculo y todo el mundo está ahí pendiente de esa de esa floración aquí la la tengo porque pues tuve la suerte de encontrar la floración esta especie florece más o menos una vez al año entonces es bastante bastante particular aquí el detalle un poquito de lo que es esa esa flor ah también es uno de los alimentos favoritos del oso anteojos el oso anteojos generalmente es encontrado buscando estas estas bromelias dos especies de aves la más si digamos la más específica de esta zona es el barbudito paramuno le llamamos barbudito acá por esa esa barbita que se le forma acá en la la parte de abajo es una ave que está asociada directamente con esta especie de frailejón que está asociada que quiere decir que si una especie falta se se puede meter en problemas la otra si me hago entender es decir si falta el frailejón entonces el 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 barbudito no va a tener un su fuente de alimento y si falta el barbudito entonces el frailejón va a perder el su polinizador principal acá en estas dos otras dos tenemos el águila paramuna el águila paramuna como les contaba controla las poblaciones de lagarto collarejo y de venado de conejo entonces son dos de los de los animales que que abundan digamos en el en el ecosistema pero que también deben ser regulados generalmente se dice que que las águilas son bioindicadores o sea que en un ecosistema cuando hay presencia del águila es que el ecosistema está está bien es un ecosistema saludable aquí aquí ya bajamos a la gran laguna de los verdes una laguna de páramo entonces recordemos que las características con la laguna de páramo es la laguna que tiene bastante vegetación entonces veamos acá que en sus alrededores mucho frailejón mucho pajonal entonces ahí la vegetación es clave para que la laguna se mantenga una laguna de páramo laguna de páramo la laguna de los verdes entonces acá ya nos ubicamos en la laguna de los verdes en nuestro último campamento entonces acá ya tenemos noche 5 y arrancamos acá para el día 6 ¿cómo vamos ahí? preguntas comentarios dudas? entonces continuamos acá nuestro recorrido saliendo de la laguna de los verdes nos vamos a encontrar acá con la zona de territorio indígena acá pasamos el alto de cardenillo y en esta zona se define el límite del resguardo indígena uva entonces recordemos que el área del parque son más o menos 300 mil hectáreas dentro de esa área está el resguardo indígena es decir que el resguardo indígena comparte territorio con el parque nacional natural una floración de lítamo real esta planta le llamamos la moriera es una planta que usaban las comunidades indígenas para algunas especies de rituales también es una planta de super páramo aquí ya saliendo de la vuelta entonces nos encontramos el gran ritacúa negro acá ritacúa negro y acá ritacúa norte este es uno de los picos más difíciles de escalar como vemos acá el glaciar se ve bastante fracturado bastante agrietado entonces esta escalada ya es una escalada mucho más más comprometida acá en esta zona bastante pantanoso ya saliendo de ahí del final una una un honguito que crece ahí también en el páramo y nuestro emblemático lagarto collarejo ¿por qué emblemático? porque es endémico es decir esta especie de lagarto no existe en ninguna otra parte del planeta es autóctono acá de esta región lo que lo hace tan particular es que si ustedes recuerdan los reptiles generalmente habitan tierras bajas habitan tierras cálidas este lagartico crece a 3.900 de altura entonces es bastante especial recordemos también que los reptiles son de sangre fría entonces ellos dependen de la radiación solar para su locomoción entonces eso también lo hace lo hace lo hace más particular al acá en el cuello se le forma el collar y eso es lo que o gracias a esto es que se llama el lagarto collarejo el gran oso anteojos por supuesto acá en este parque también lo 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 han fotografiado para hacer seguimiento del oso se han hecho programas de fototrampeo donde se han quedado registradas las imágenes de de su prosperidad digamos aquí se le puede ver con los ocesnos lo mismo que acá esta foto fue tomada en Chingaza entonces nuevamente invitados allá a Chingaza que se pueden hacer avistamientos de oso de venado de plantas de páramo eso también es bien bien interesante muy cerca de Bogotá Chingaza y acá ya vamos saliendo hacia hacia el municipio de Huicán nuevamente entonces nos encontramos acá con estos datos como les contaba somos productores de de oveja principalmente con el objetivo de la carne y de la lana entonces lanas de muy buena calidad nomás acá se puede ver esta lana negra no es tan fácil de conseguir es un poco más costosa entonces ya para hablar un poco de la comunidad indígena la comunidad indígena que habita esta zona se llaman los Uwa es una comunidad de ascendencia muisca se cree de la ellos fueron sometidos fueron esclavizados por las comunidades europeas entonces lo que la comunidad indígena decidió en medio de esa esclavitud fue el suicidio entonces acá podemos ver el cacique huaycaní se llamaba este amigo y es por el cual el municipio lleva el nombre de de Huicán acá la la mujer colocándole una cesta de barro al niño para luego empujarlo al vacío ya que la forma que ellos encontraron de suicidio fue saltando al vacío por una peña una peña de unos 500 metros de abismo que actualmente se le conoce como el peñón de los muertos acá en esta imagen se puede ver el águila en este monumento el águila como una ave sagrada para la cosmogonía indígena acá la mujer colocándole cubriéndole la cara al niño para luego saltar al vacío acá se pueden ver unos un poquito de la pictografía que quedó como legado de esas comunidades indígenas acá está esta figura se cree que representa la luna esta de acá pues el hombre esta de acá el gato que puede ser un puma o puede ser un jaguar recordemos también que los felinos en general son animales sagrados para casi todas las comunidades por su sagacidad porque ellos creían que los felinos podían ver en las noches entonces siempre el chamán busca como transmigrar al cuerpo del jaguar aquí ya vemos a la mujer cayendo esta representación acá está esta cara es la mujer sosteniendo el 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 mundo porque es como la madre tierra y acá la mujer cayendo al vacío con su con su con su bebé entonces esto fue pues bastante trágico esa forma de 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 suicidio de parte de esta comunidad actualmente en el resguardo contamos con unos 7000 pobladores más o menos se distribuyen en casi todos los pisos térmicos porque como les contaba el parque empieza abajo en Arauca atrás más o menos como a los 400 metros de altura entonces de ahí para arriba se viene el bosque húmedo tropical selva basal y ahí para arriba sigue subiendo ellos son seminomas quiere decir que se mueven en los en los pisos térmicos dependiendo de de la época del clima de las cosechas entonces ahí terminamos la parte de WICAN y acá les quiero mostrar unas imágenes del IDEAM como les venía contando el IDEAM es el instituto de meteorología que tiene un control o hace un monitoreo de los de los glaciares no solo acá en Cocuy sino a nivel nacional entonces esta imagen de 1955 satelital recordemos una referencia acá la laguna de la plaza la laguna de la plaza acá la vemos en las cuatro imágenes y acá la laguna grande de la sierra la laguna de la sierra entonces acá si de pronto nos acordamos una imagen de Krauss se veía como los témpanos de hielo llegaban acá hasta la laguna entonces el borde del glaciar llegaba hasta el borde de la laguna se pegaban ahí ya en esta en esta fecha en el 96 ya más o menos a media hora de distancia caminando acá desde el borde hasta llegar acá al borde de hielo en 2000 bastante más lejos y actualmente hay que caminar aproximadamente una hora desde acá del borde de la laguna hasta el borde de la nieve entonces ahí se puede tener como una un paralelo de cómo ha venido siendo ese deshielo a esta masa del glaciar el IDEAM le calcula aproximadamente unos de 25 a 30 años de existencia es decir que se va a extinguir lo que les contaba entonces lo que lo que pierde es superior a lo que gana es opuesto a un a un país tropical a un glaciar atrópico por ejemplo en abajo en Argentina cuando llega la época invernal entonces el glaciar en general todo se se recupera bastante considerable pero estas glaciares tropicales sufren son los que primero se van a a descongelar una foto aérea también del IDEAM sí señor hay unas preguntas bueno la primera es que cuáles son las entidades o corporaciones ambientales que están en el parque para que nos aclare bueno yo les decía que parque nacionales de Colombia pero de pronto si Corpo Boyacá o alguna entidad adicional por ahí cerca y la segunda es para que nos nos comente nos recuerde un poquito de por qué fue el suicidio de la comunidad UWA de por qué fue que se suicidaron y que nos recuerde un poquito de eso esas dos preguntas nos han surgido listo vale entonces las instituciones que que operan son parques nacionales naturales sobre la cota de los 4.000 metros se va a trazar más o menos acá en esta zona es decir de los 4.000 4.000 metros de altura para adentro que ya es área protegida o sea parque nacional natural trabaja parques nacionales o responsabilidad de parques nacionales naturales y de la línea de los 4.000 para abajo se llama zona de amortiguación y es competencia de la de Corpo Boyacá listo entonces ellos son los que los que manejan esta zona de amortiguación y parques nacionales los que manejan acá esta área entonces son las dos corporaciones o las dos entidades que definen como reglas reglas de trabajo cierres prohibiciones ellos han sido los que han regulado ahí de forma sistemática y ya dentro del glaciar está el la el IDEAM como institución que hace específicamente monitoreo en el glaciar es decir ellos la competencia de ellos es específicamente con las masas glaciares para saber o intentar conocer cuál es de pronto la la velocidad de deshielo entonces esto requiere estar viniendo y monitoreando el monitoreo se hace mediante unas balizas es decir es como un tubo que se entierra en el glaciar ahí se deja enterrado y se vuelve por ahí dos o tres meses y se mira si la nieve subió o bajó de esa forma ellos van midiendo ese retroceso también hay estaciones que miden fuerza y dirección de vientos radiación solar precipitaciones pluviómetros que son los que miden las precipitaciones hay un montón divididos en todas repartidos en toda la sierra en cuanto a la otra pregunta que era acerca del suicidio colectivo básicamente fue por explotación por esclavitud es decir los indios fueron presionados al punto que ellos pues decidieron o prefirieron la muerte antes que continuar el sometimiento acá en esta imagen les quiero mostrar lo que hicimos que fue acá la línea en amarillo y rojo y lo que está actualmente permitido entonces acá en azul podemos ver la ruta norte acá el ruta cuba la ruta centro acá la laguna grande de la sierra y la ruta sur acá el pulpito del diablo entonces recordemos que esta primera travesía que hicimos en el video se puede hacer hasta el borde del glaciar ¿listo? acá en esta zona se puede hacer hasta el borde del glaciar también se pasa aquí por la laguna grande de la sierra entonces también es un recorrido bastante completo ahí les queremos aclarar que lo que está diciendo Sergio es lo que se puede hacer actualmente lo que el parque no les permite entonces ahí nos está explicando un poquito como para que lo tengan en cuenta y para los que nos preguntaban el recorrido que hicimos anteriormente fue el amarillo y Sergio nos está explicando pues lo que se va a poder hacer una vez las condiciones se permitan ¿vale? y Cristian bueno aprovecho Sergio antes de que te interrumpo de nuevo de que cómo funciona actualmente la dormida en estos recorridos entonces más adelante les mostraremos como las acomodaciones que hay disponibles pero pues también para que lo tengan en cuenta que está listo vale ya entonces nos empezamos a meter en el tema de de qué es posible hasta dónde es posible llegar entonces por eso venimos hablando de la ruta sur tiene más o menos 11 kilómetros la ruta centro 10.8 y la más corta acá 7 kilómetros las rutas que se pueden visitar estas rutas se visitan en modalidad de pasadilla de hiking es decir en una sola jornada hay que hacer la travesía ir y volver la de vuelta es por el mismo camino y sumando los tres senderos se tiene más o menos un total acumulado de casi 60 kilómetros entre alturas de 3600 y 4900 entonces igual todavía hay bastante para para caminar digamos que un plan ideal para hacer los tres senderos sería de cuatro días en cuatro días se hace un día de aclimatación de acomodación un día se hace una otro día se hace otra y otro día se hace otra acá les voy a desplegar unas imágenes de estos recorridos o sea lo que está permitido hacer recordamos la vieja este es otro perfil de la vieja acá el valle de los la plazuela el alto del conejo acá es para empezar la laguna la laja eterna que comentaba Edwin acá al fondo se puede ver una laguna temporal esta laguna en verano se seca depende de lluvias recordemos pulpito del diablo entonces acá podemos llegar hasta este hasta este borde de nieve en esta en esta ruta el borde del glaciar el pan de azúcar ya en la ruta centro entramos acá por el valle de los frailejones se llama por estas estos frailejones gigantes que hay todo esto es un valle llenísimo de frailejones acá se puede ver un si espera nos preguntan también una pregunta que pues obviamente es tricky es un poco difícil de responder y es que cuál para usted cuál es bueno cuál puede ser la mejor de las tres canetas que hay disponibles y si nos puede explicar ahí como las ventajas y desventajas de cada una listo vale pues aquí tengo que ser un poquito objetivo y pues bueno la idea también es con toda honestidad esta ruta del centro es una ruta muy completa muy 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 completa esta ruta empieza acá a los tres mil seiscientos a diferencia de las otras que empiezan a los ya a los cuatro mil esta empieza un poquito más abajo lo que nos da la oportunidad de entrar acá por un pequeño bosque altoandino entonces acá en esta primero en estos primeros tres kilómetros atravesamos bosque altoandino lo que no ofrece las otras dos rutas además llegamos acá a una laguna de origen glaciar que es la segunda más grande del parque después de la laguna de la plaza lo que la hace también un espectáculo completo entonces pues personalmente si por ejemplo alguien va a hacer solo una ruta pues yo generalmente aconsejo esta porque le ofrece la posibilidad de conocer todos los ecosistemas desde el bosque altoandino el valle de los frailejones acá pasamos por una cueva luego la laguna grande la un local borde de nieve entonces esta ruta ofrece todo lo que lo que hay en el parque prácticamente la ruta de lagunillas también es bastante compleja bastante interesante porque también tiene laguna de páramo acá lagunas glaciares super páramo y bueno acá el pulpito del diablo que es un tremendo ícono del parque y la ruta es norte pues es un poquito más más monótono el paisaje entonces en esta ruta lo que es interesante es que es bastante corto entonces alguien que quisiera hacer las tres rutas yo lo que hago es hacer primero esta que es como la una de las más difíciles el primer día el segundo día esta como para descansar un poquito y el tercer día la más larga para hacerlo también menos menos pues menos difícil entonces espero que haya respondido la pregunta sí perfecto a mí me gusta mucho el pulpito del diablo entonces también depende de los gustes pero pero sí que es este que es este que es acá ah para mostrarles de pronto me gusta la foto anterior la foto del pulpito donde están las personas hasta ahí se puede llegar hasta el pulpito donde estaba hasta ahí se puede llegar en estos momentos acá al bordeñe hasta el bordeñe entonces la invitación es para los que para los que quieran ir lo pueden hacer hasta este punto ¿listo? vale David muchas gracias saludos Diego vamos a acabar el valle de los frailejones acá íbamos entonces acá les estaba contando de estos frailejones súper altísimos entonces sabemos que el índice de reproducción de crecimiento del frailejón es de entre 1 a 3 centímetros por año eso lo hace un crecimiento bastante lento entonces acá en un frailejón que tiene más o menos 7 metros que si vino creciendo a razón de 1 centímetro por año entonces estamos hablando de más de 500 años ¿cierto? entonces estos son los auténticos abuelos de las montañas acá vemos panorama de subida recordemos una de las especies de planta dominantes el el pajonal bastante pajonal acá dentro de todo este pajonal está lleno de conejos esos son esos son los lugares donde arman madriguera los conejos acá más subida y acá ya vamos llegando hacia la laguna de la plaza acá ya encontramos un paisaje bastante lunar como vemos acá ya no hay vegetación ya también las condiciones de viento de altura de temperatura son más más complejas estas son expediciones con outlanders ellos han sido expedicionarios que han que han tenido la oportunidad de venir entonces acá ya en la laguna grande de la de la sierra acá al fondo se ve el pulpito del diablo por la cara occidental un paralelo de un clima bastante duro que fue este día como vemos acá la nieve llegada inclusive hasta esta parte y como vemos acá no está no está nevado veámoslo otra vez la laguna grande de la sierra con después de una nevada tremenda la nieve llega hasta acá inclusive y acá nada entonces a veces en las noticias llegan y muestran fotos como esta que el nevado se recuperó y que el nevado volvió y que no sé qué pero esta nieve es temporal esta nieve al siguiente día con un buen sol ya se derrite otra vez entonces como repito como les contaba el glaciar es más lo que pierde que lo que gana o sea que el balance es negativo acá el pico cóncavo un pico de 5200 de altura un pedazo de la laguna grande el pico cóncavo que ya hablamos un poquito de Edwin acá recuerdan que hablábamos de Cerax todo esto son Cerax acá está prohibido venir acá a este lado porque acá hay avalanchas caídas de bloques y vemos en un verano cómo lo cómo lo afecta el glaciar esta mancha negra no debería no debería estar o sea debería verse blanco así como acá en todo el en todo el área glaciar entonces ahí se ve un poquito de cómo le afecta el verano al glaciar aquí ya estamos en el puro borde del glaciar recuerden que el rojo de la roca también es esa ayuda para estimar la altura acá tenemos unos 4800 acá en este borde glacial y finalmente la ruta norte en la ruta norte pues tenemos un escenario así como este el ritacúa negro nosotros en nuestra expedición manejamos té de coca té de coca con el fin de prevenir o de ayudar al cuerpo a su aclimatación y a combatir el mal de altura o soroche que es bastante común en las montañas sobre todo para las personas que no han no han tenido así tanto contacto digamos con la con la altura entonces acá les ofrecemos té de coca con panela para para los los recorridos y sobre los pedajes entonces manejamos dos opciones en los pueblos o sea en los cascos urbanos diferentes tipos de hospedaje hospedaje bueno creo que el hospedaje múltiple va a se va a acabar entonces el hospedaje privado va a ser como la opción más adecuada pues en estos digamos que en tiempos de post post pandemia con la idea es pues que la gente esté lo más aislados posibles entonces les vamos a organizar espacios personales o sea que la persona pueda tener ahí su su privacidad para que no comparta por ejemplo o año o temas así y lo mismo en la en la montaña entonces estas imágenes son de hoteles acá en los pueblos de Cocuy y de Huicán y estas ya son de las cabañas allá en la zona rural esta cabaña está a 3500 de altura lo que también es bien bien ideal para para aclimatar es bastante cómodo con una habitación privada con luz eléctrica con ducha caliente y en el tema de alimentación como les contaba al principio el maíz es uno de los productos que más abunda digamos que más se siembra se cosecha entonces derivado del maíz tenemos otro montón de productos como las arepas el mute los envueltos los tamales el maíz se hace muchos muchos otros productos acá se ve el mute acá se ven arepas boyacenses somos bastante carnívoros aún pero dentro de esta carne la que más destaca es el cordero un cordero pues bastante limpio sobre todo que por su producción es decir que no ha sido una producción así masiva intensiva entonces es es un una de los recomendados acá el cordero y tubérculos como los cubios los namos las habas son también bastante representativos acá nosotros en boyacá y mejorando es decir ya trabajando para ofrecer otras otras opciones entonces están los menús vegetarianos para los los amigos vegetarianos entonces en este tema nos apoyamos con la alcaldía y con el cena para ir mejorando los los productos acá les quiero compartir un proverbio indígena uva que dice dios duerme en las piedras respiran las plantas sueñan los animales susurran el agua y despierta en el hombre entonces pues muchas gracias por su atención por su tiempo por sus comentarios aquí vamos a abrir un espacio para para hacer otros otros comentarios entonces bueno muchas gracias nuevamente acá tenemos el el final de esta de esta presentación muchas gracias Sergio muchas gracias también a todos por haber participado en la en la charla del COCUI esperamos que hayan podido conocer virtualmente un poquito más acerca de este increíble lugar que los estará esperando una vez sean las condiciones adecuadas para poder hacerlo y nada si quieren comentar algo si quieren decirnos algo pues ahí están los micrófonos los pueden abrir o por el chat como quieran y pues ya con esto vamos por finalizada la charla entonces esperamos que les haya gustado gracias Rodrigo nuevamente por repetir ya lo hemos tenido por ahí en otro recorrido algo aviare que fue muy chévere y bueno gracias a todos por hacerlo posible vale Paula Paula también Paula Andrea ahí estamos también para resolver cualquier duda cualquier cosita Luis Fernando pues a todos de verdad les mandamos un saludo aquí desde las casas de cada uno Jorge también pues Sergio está en este momento desde el desde Huicán perdón desde el pueblo de Huicán de la sierra y como dice Rodrigo hasta la próxima en una próxima nos vemos en una próxima oportunidad ya sea virtualmente o presencialmente y la invitación es para que los colombianos empecemos a a descubrir nuestro propio país vale yo creo que hay lugares increíbles por ahí esperándolos personas muy amables como Sergio en el en el en el en el en el en Huicán y y que van a estar muy felices de recibirlos una vez las condiciones estén dadas también también les comento que desde Outlanders tendremos otros recorridos tendremos uno muy chévere a los cerros de Mavecure y al Guainía en general ya está pronto para para lanzar la primera fecha tendremos también una sorpresa muy bacana y es un avistamiento de ballenas virtual que que estamos preparando y que nos está quedando muy bacano con un biólogo marino experto en el tema en Bahia Solano entonces todos súper invitados y Lorena gracias por repetir gracias por repetir el recorrido creo que muchos ya repitieron Guaviare y Cocuy entonces los esperamos por ahí en nuevos recorridos y yo desde Bogotá y Sergio desde Cocuy desde Huicá perdón les mandamos un saludo un saludo a todos